¡Hey! ¿Qué rollo bandita? ¿Cómo están? Vamos a seguir el día de hoy con la segunda parte de los Top 100 juegos que más marcaron mi vida. Se me olvidó comentarles en el video pasado que esta lista no es de un mayor a menor gusto, es un tema cronológico del transcurso de mi vida, ¿sale? Para que no pense que el Top 1 va a ser mejor que el Top 100 o que no tiene nada que ver así, no es de cuál sea mejor que el otro, es simplemente una lista cronológica de los Top 100 juegos que a lo largo de mi vida me han dejado alguna marca o han tenido algún impacto fuerte en mi vida. ¡Let's go! Sin duda, 1996 fue uno de los años más épicos en la historia de los videojuegos con el lanzamiento de Nintendo 64. Todos nos acordamos de haber visto esas primeras imágenes de los videojuegos en tercera dimensión. Es con esta consola con la que llega uno de los personajes más icónicos de la industria de los videojuegos a robarse el puesto 21, 22 y 23. Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. Super Mario 64 Y Mario Kart 64 Con el número 24, racita, tenemos a GoldenEye007. Nunca jamás se ha visto en la historia de los juegos un arma tan poderosa como la Golden Gunk. Número 25, bandita, Turok, Dinosaur, Hunter. En ese momento era lo máximo. Y ahora que lo veo en retrospectiva me queda claro que la imaginación de los niños es poderosa. Número 26, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Un juego que rompió todas las barreras, que nos llevó a lugares que nunca nos habíamos imaginado. Por primera vez pudimos ver al pequeño Link en un mundo tridimensional llevando nuestra imaginación al límite. Mecánicas novedosas, una historia increíble, personajes que en mi memoria se han quedado grabados para toda la vida. Llega con el número 27, Metal Gear Solid 1. El número 28 de la lista, bandita, hizo que más de una vez me robara las monedas que me encontraba para irme corriendo a las maquinitas a jugar con mis amigos. Marvel vs. Capcom trajo al mundo de las peleas un concepto novedoso, personajes que todos amábamos en ese tiempo y muchas, muchas risas con los amigos. El quinto juego más vendido de Nintendo 64 toma el puesto número 29 de esta lista, Super Smash Brothers. Super Smash Brothers. Pony Hawk Pro Skater fue el juego que me inspiró a comprar una patineta y a romperme la madre 100 veces. Con el número 30 de la lista, vamos a verlo. Probablemente la secuela más esperada de ese tiempo. Con el número 31, vamos a ver The Legend of Zelda Majora's Mask. Por la situación económica de mi familia, yo no tuve la oportunidad de jugar Resident Evil 1, 2 y Resident Evil Nemesis. Por lo tanto, Resident Evil Code Veronica fue mi primer Resident Evil. Con el número 32, una de las cinemáticas iniciales del juego que más me han gustado y que hasta la fecha la sigo disfrutando cada vez que la veo. En el 2001 banda, les voy a confesar que llegó el primer juego que logró sacarme, Lágrimas de emoción. Con una historia increíble y unos gráficos aún mejores, el número 33 de la lista lo tiene Final Fantasy X. Pero voy a pensar de algo. Solo déjame un poco más tiempo. Me odio a ti, padre. Cuando pienso de nosotros nunca estar juntos en todo, estoy afraid. Esta es mi historia. Va a ir de la manera que lo quiero. O lo terminaré aquí. Otro juego que en el 2001 no había forma de no amarlo. Sobre todo después de haber visto una de mis películas favoritas, The Matrix. Con el número 34, tenemos a Max Payne. Una historia de venganza y de duelo, narrada de una forma muy oscura y también muy emocionante. La発higilación y de la forma muy oscura. La figuración y de la fraga que los trabajos de la figura que las premiamos o reccura. La hovering o que los trabajos, las llamamos los cartazones y desnú slammed en la supergiving. En la docesa de lucha de la manera barata, se vuelve a las voces esto. La historia de la clave que los trabajos se convirtió en el del esfuerzo negro. Númeraloniculture X. ¿Hay algo que se volve a la mediaber? 2001 sin duda fue un excelente año para los videojuegos, los hijos de los patriotas llegan rompiéndola con Metal Gear Solid 2 en el puesto número 35 Pero eso no es todo, PlayStation 2 también llega rompiéndola y trayéndonos Devil May Cry en el número 36 bandita Onimusha, un juego que tal vez muchos de ustedes no recuerden, el número 37 de nuestra lista también es parte de ese 2001 No sé qué pasó en 2001 pero eran juegos tras juegos tras juegos y este es un juego que vale la pena recordar y traer a esta lista Samuráis, sangre, diversión, mecánicas nuevas, buena historia, buenos gráficos, ¿qué más podías pedir? Redefiniendo el género del terror en el 2001 también llegó Silent Hill 2, uno de los mejores juegos de terror que yo había jugado hasta ese momento Y tal vez uno de los mejores juegos de terror hasta la fecha, con el número 38 vamos a verlo No sé por qué, pero me encanta aquí, es tan tranquilo ¿Sabes lo que he escuchado? Esta toda zona era era un lugar sagrado Creo que puedo ver por qué Es demasiado malo que tenemos que irnos Por favor promete que me llevas de nuevo, James Los que me conocen saben que este juego tenía que estar en esta lista En el 2002, Bandai me dio la oportunidad de jugar por primera vez en una consola a mis personajes favoritos con Dragon Ball Z Budokai Número 40 Grand Theft Auto Vice City Un juego más que en 2002 nos regaló inmensas horas de entretenimiento y diversión con los amigos Y que hasta la fecha es reconocido como uno de los mejores de su línea Y pues bueno bandita Hasta aquí llegamos con la segunda parte de los top 100 juegos que han marcado mi vida Espero que te haya gustado el video Si te gustó suscríbete, dale like y prende las notificaciones Para que te estés enterando cuando suba próximos videos y vengas en chinga Déjame tus comentarios Si crees que hay algún juego que no está en esta lista que debería de probar Te dejo los links en la descripción del video De mis otras plataformas y redes sociales donde puedes encontrarme Y nos vemos hasta la próxima Adiós